Yo creo que anticipamos la jugada, hicimos la diferencia ahí de entrada, era una buena pelota parada y después lo mantuvimos. El patronato vino mucho, nos faltó por ahí administrar la pelota, yo creo que la devolvíamos muy rápido cuando robábamos. Y se venieron, pero tampoco, por constitución es clara, simplemente nos metimos un poco atrás, pero lo importante era llevar tres. Veníamos a eso, el trabajo táctico fue muy bueno de todos, la entrega muy buena, me quedo con eso. Después para ir mejorando en el futbolístico hay tiempo y ojalá que sea la semana que viene. Leo, más allá de lo que pasó, que decías, se metieron atrás, en algún momento la sensación es que nunca corrió peligro serio la victoria de Unión. No, no, a mí me tranquiliza, ya van cinco partidos, cinco goles, eso fortalece mucho. Te podés equivocar en el medio, arriba, pero vos sabés que atrás estás bien, así que, bien, muy contentos, estamos bien como grupo, yo creo que las victorias fortalecen siempre, te dan más confianza para trabajar. Y nada, seguir, descansar, mañana entrenamos fuerte con un grupo, vamos a hacer fútbol, pensando ya en el miércoles con Juventud de San Luis. ¿Metieron presión a Instituto hoy? ¿Cómo? Si le metieron presión a Instituto, a Crucero, a todos los equipos. Cuando estás de abajo y ganás, sí, nosotros no tenemos que ir mirando tanto a los demás, sino, imagínate, si nosotros nos sumábamos, no servía de nada, entonces, de más, nos podían pasar los demás. Creo que los resultados de los demás fueron buenos, nosotros, el mejor fue el nuestro, así que, mientras sigamos sumando, hay que sumar y esperar, pero andar el camino que hablamos en la semana está bien, estamos caminando. Leo, seguramente está todos, pero hoy los centrales y Bertochi, me parece que un partido más importante. Sí, sí, si el flaco en el medio le da la paz, con la pelota el equipo que no tiene. Y lo que corre, ¿no? Mucho vértigo el equipo, y después, no, los 10, los centrales, todo, todo. Estamos compactos, muy contentos, siempre hay tiempo para jugar bien, lo importante es que la unión suma, tiene carácter el equipo, ahí se está armando una mística linda, tiene un gen, un ADN que es muy bueno, que es la actitud y la entrega, y eso es lo que más nos reconforta. ¿Van a pelear hasta el final, Leo, definitivamente, porque ya ahora están en las conversaciones? Sí, ahora, sí, bueno, hay que ir siempre dependiendo del resto, pero nos podemos ir acercando, más porque en este momento nos agarra bien a nosotros, que es el sprint final, y estamos todos sanitos, el que entra y no venía jugando, o lo hace bien o lo disimula bien, pero el equipo sigue sumando. ¿Qué convencimiento que tienen los jugadores, como decían que les toca ingresar, porque a veces uno está acostumbrado a destacar a Palacio, los últimos 15 metros, al juego de Alemán, pero hoy se calzaron en el Oberol, Alemán prácticamente, tal vez no te rindió como sabe al ofensivo, pero te tapó ese sector. Sí, hizo Alemán, hizo un trabajo táctico muy bueno, porque tapó siempre el sector derecho. En el segundo tiempo se venía siempre patronato y llegó siempre a cubrir el sector, y por ahí no le quedan piernas para ir para adelante, pero bien, yo creo que están compactos, todo bien. ¿La inteligencia? Total, lo veo muy maduro, lo veo que está madurando el equipo, maneja los tiempos, tuvimos, si vos te ponés a pensar, por ahí era 2 a 0 al final, o 3 a 0 y no la subimos a aprovechar, pero es un equipo práctico, te mide, te mete y cuando tiene el hueco gana.